Comenzaremos esa tarde a vivir la primavera y la fiesta nacional de los estudiantes para pasar posteriormente a las 21 horas con ya la celebración de la elección de la Reina Capital en el Estadio de la Federación, donde también está preparándose una serie de eventos que van a ser también de esto una fiesta distinguida que va a calentar los motores ya para que vivamos y vivan fundamentalmente nuestros jóvenes una fiesta diferente. La idea es comenzar a las 14 horas, esto va a ser en la pista de atletismo del Regimiento 20 para lo cual vamos a tener un gran escenario con sonido de primer nivel y las bandas que como decía anteriormente van a arrancar que son las bandas del talento son tres bandas de rock y una solista, luego vamos a tener la intervención de Martín Chalup músico pop de Jujuy con Yuyo Brujo, una banda de rock de Tucumán Gallega de acá de Jujuy que es una banda de rock que está sonando muy bien y que está instalada ya a nivel nacional y luego tenemos a Jimmy Ripp and the Trip Jimmy Ripp es un americano que ha sido productor y guitarrista de Mick Jagger y ha tocado con Rolling Stone y el cierre con Los Cafres como una de las bandas más importantes del reggae argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!